El barrio Balut, a pedido de la comisión directiva de ese centro vecinal, nosotros estamos dictando una capacitación totalmente gratuita que está destinada a mujeres. Hay 15 mujeres ahora encriptas que desde el sábado pasado y durante 8 sábados se van a especializar en lo que son instalaciones eléctricas domiciliarias. No es un taller, es un taller, quiero decir que no es una cuestión teórica, sino que las mujeres que están allí de forma práctica van emprendiendo, van tomando conocimiento sobre instalaciones eléctricas domiciliarias. Para poder el día de mañana realizar pequeñas intervenciones, digamos, en su mismo domicilio o en algún familiar, ¿no? Esto de pequeñas intervenciones tiene que ver por ahí hasta para cambiar un foco, que por ahí le tenemos miedo a los procedimientos, cómo hacemos para cambiar, o por ahí cambiar una perilla, no sé si un dispositivo de, no sé cómo es el término, pero por ahí hay una perilla que hay que cambiar, no sé si está bien, o el botón, no sé. Un punto de efecto le decimos nosotros, mire, el sábado pasado nosotros, una de las participantes me dijo, mire, yo quiero armar un alargador, me dijo. Entonces, y me dijo, yo voy a traer el cable, quiero que me diga cómo se realiza el trabajo, y claro que sí, digamos, hasta reemplazar una lámpara, un módulo de un tomacorriente que normalmente cuando enchufan una plancha o algo de mucha potencia se deforma o se torna amarillento, ellos podrían realizar eso, por supuesto teniendo las cuestiones de seguridad y entendiendo el tema, en estas ocho clases, por ejemplo, las clases pasadas ya estuvieron trabajando con cables, realizando, utilizando las herramientas que utilizamos nosotros para hacer instalaciones eléctricas, conociéndolas y realizando empalmes, derivaciones, ¿no es cierto?, familiarizándose con lo que de acá en adelante van a hacer los trabajos que ellos el día de mañana podrían trabajar. Es un puntapié, guarda, para eso existe la educación formal, pero es un puntapié para aquellas mujeres que por ahí le tienen miedo, que vean que la verdad que es una cuestión bastante sencilla, que se pueden poner al par de cualquier hombre para realizar este tipo de tareas. Acá en Neuron no hay. Va a dejar de renegar con que cambiamos el foquito del baño. Fíjate ahí, no enciende bien o tarda, cuando quiero prender la luz, acciona y no prende. Entonces, esto con procedimiento y tenernos algunos cuidados que ustedes seguramente les enseñan, lo van a poder lograr. Sí, la mayoría de las mujeres que participan en el taller dicen que le piden a la madre que lo haga y la madre dice, sí, ya lo vamos a hacer, yo no les creo, ¿no? Yo no les creo, pero bueno, la idea es esa. La idea es esa, primero conocer en qué consiste, ¿no es cierto?, una instalación eléctrica en forma básica, en forma general, y luego empezar a hacer trabajo, cambio de toma corriente, cambio de portalámpara, un pequeño arreloj de un velador, ¿entiendes? Entonces, al conocer cómo viene la mano, ya pueden trabajar en ese sentido. Álvaro, ¿y se puede seguir sumando? Porque ya recién pasó una clase, nos desencontramos en la nota la semana pasada, pero por eso lo estuvimos buscando hoy en la mañana. ¿Se puede seguir sumando? Porque, bueno, a lo mejor hay gente que se quiere sumar, o no es del mismo barrio, pero quiere ir. Sí, claro que sí, el espacio que tiene el centro vecino es bastante amplio. Bueno, nosotros, fíjense que le proveemos de los materiales, no es necesario que las mujeres compren material, nosotros le vamos a proveer de herramientas para que realicen los trabajos en forma grupal, y así se está trabajando, y tenemos la capacidad, por ejemplo, de que se pueden sumar todavía mujeres. Bueno, ¿reiteramos los días y los horarios donde pueden concurrir? Sí, son los días sábados, de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El requisito es tener ganas de aprender, llevar un equipo de mate y pasar una tarde, ¿no es cierto?, en grupo, realizando trabajos de instalaciones eléctricas en el centro vecinal del barrio Valud, que queda en Pasaje Cisterna y Calle Cornejo. Bueno, ¿cómo está el resto de las actividades de TEC Salta? Lo voy a aprovechar en este momentito que lo encuentro. ¿Cómo está el resto de las actividades? Porque siempre ustedes tienen capacitaciones, información para quienes son asociados a TEC Salta. Sí, nosotros ahora estamos organizando ya lo que es una especialización para hombres, digamos, hoy también para mujeres, por supuesto, en lo que son tableros eléctricos, aquellos que ya tienen formación en la parte de instalaciones eléctricas, nosotros estamos por extraer una capacitación relacionada a lo que son los tableros eléctricos en edificios, que ya, digamos, de una vivienda pasamos a algo de mayor envergadura, y en eso estamos trabajando, seguramente muy pronto estaremos dando publicidad al mismo. Bueno, ¿toda la información, dónde la podemos encontrar? Tenemos nuestro estudio en Alvarado 361, aquí en la ciudad de Orán, en el primer piso. Bueno, también para todas las cuestiones que tengan que ver con la parte privada suya, porque también de la misma manera, pues, vamos a matar tres pájaros de un celotino. Sí, nosotros, bueno, en nuestro estudio también realizamos trabajos que son proyectos de arquitectura, proyectos de instalaciones eléctricas, y hacemos obras, ¿no es cierto? Que es justamente el inconveniente que tenemos como profesionales. Muchísimas gracias. A ustedes que anden bien.